Bueno, era un hacker que uno por ahí, como en las películas, piensa que está en algún lugar perdido, no sé, de Europa, de allá, de... Y está acá nomás. Y en ladito, acá lo teníamos en Gode Cruz. En Gode Cruz. Exactamente, esta detención que se concretó ayer y lo vamos a relacionar un poco con el fútbol, sobre todo. Porque claro, hoy la verdad es que para ver, a uno que le gusta ver fútbol, ver todas las competencias, tenés que tener mucha plata. Porque tenés que tener el cable, pagar aparte el pack fútbol y además después te pasan en una aplicación, en Star Plus, te pasan dos o tres partidos de la Copa América, en Disney te pasan otros. Está todo repartido y uno está buscando, googleando a ver dónde lo van a pasar. Bueno, muchas veces en Google la alternativa era esto. Y sí. Fútbol libre, que tiene en realidad aproximadamente 50 dominios, tenía fútbol libre, libre fútbol, fútbol guión libre, bueno, con distintas variantes, punto com, punto ar, punto nu. Pero bueno, es una página que vemos lo que sucede. Uno podía ingresar, esquivar muchísimas publicidades que te salteaban, publicidades potenciales virus, pero así podías ver los partidos totalmente gratis. Gratis. Con varias opciones, buenas transmisiones. Y que con la crisis también mucha gente se bajó de las distintas plataformas y de los servicios de cable, se bajó. Hay que decirlo que también estas páginas siempre han existido. Sí. Roja Directa, Puro Gol, bueno, existen desde hace años. Años. Pues van en el caso de las películas, que en su momento también fue dada de baja, pero ahora hace tiempo que volvió a resurgir. Y esta es la situación con la que se encuentran las autoridades. Le van de baja a una y después aparecen dos o tres más. Pero bueno, lo cierto es que se abrió una investigación federal en Buenos Aires que tuvo su epicentro aquí en Mendoza, en Gobi Cruz, porque detectaron que no era el administrador, pero sí la persona que hackeaba estas transmisiones, conseguía los códigos para que estas páginas pudieran tener acceso a la transmisión de estos partidos. Era un hombre radicado en Gobi Cruz, así que ayer justamente se hizo un allanamiento en ese lugar. Fue detenido el sospechoso, quedó a disposición del fiscal de Cibercrimen, de la unidad fiscal especializada en ciberdelitos, Alejandro Musso. No es de Mendoza, es de Justicia Federal, pero es de Buenos Aires. Así que bueno, por esto decía al principio del programa, otra investigación en Mendoza que va a derivar en escándalo nacional, como es el caso de los Raibler, que enseguida vamos a estar repasando. Además de detener, lógicamente se le dio de baja a casi 50 dominios, por eso algunos ayer se encontraron con la sorpresa, que querían ver o estaban viendo Colombia-Uruguay, y a mitad del partido se le cortó, querían entrar a fútbol libre, y las imágenes que mostrábamos recién. Esta página no está disponible, así que van a tener que buscar otra alternativa para ver lo que queda, que encima es... Encima queda la final. Claro, queda la final. Copa América y te sumo la Eurocopa, que también se juega el domingo la final entre España e Inglaterra. Enseguida podemos repasar lo que fue la semi de ayer, así que bueno, no más fútbol libre. Bueno.